un gran saludo a todos los fisiocípicos que estén en sintonía de nuestro programa el cuadrito destacado para el hipódromo de valencia sí señor seguimos apoyando al hipódromo valenciano por supuesto un mismo que se viene levantando poco a poco el instituto nacional de hipódromos el superintendente de actividades hípicas antonio alvarez por supuesto apoyando la gran gestión del señor humberto gubairi sube en equipo en el óvalo valenciano quien les saluda a rené ríos estamos listos para llevarles el análisis para este sábado en el hipódromo de valencia la primera válida será en distancia de 1.300 metros una prueba bastante complicada yo voy a indicar como la primera opción este número 11 kim bulls número 11 un ejemplar que viene el segundo de tres ejemplos ahora baja velote la buen descargo que le proporciona el aprendiz alexis briseño creemos que este ejemplar para mí tiene la primera opción ejercito mil metros en 72 12 en pelo y 12 muy cómodo y sin hacerle nada rematando entre segundo el 5 vencejo real número 5 un ejemplar que viene de ganar mantiene excelentes condiciones el kilómetro en 74 en pelo de menor a mayor y trono al final rematando en 12-3 el número 1 el gran ol y número 1 para muchos será el gran favorito parte por dentro ejercito 800 metros en 54 en silla luciendo excelente en su accionario remató en 12-3 y cerraremos con este número 3 cocorote número 3 porque puede ser la sorpresa de la competencia un ejemplar también que va a estar decidiendo así que el 11 kim bulls el número 5 vencejo real el 1 el gran gol y el 3 cocorote en la primera válida pero en la segunda distancia de 1.200 metros otra prueba bastante complicada me agrada el 2.000 rock a 3 de mordos como la primera opción de la competencia este ejemplar anda muy bien en cancha el kilómetro en 68 4 en silla de minosa de menos a más y torno al final tratando en 12-1 el número 4 barry white número 4 si me antoja que este ejemplar puede obtener victoria el tordillo va a mejorar bastante en esta competencia 800 metros en 53 1 en pelo luciendo muy bien en su acción de remato en 12-3 y el número 6 strain galileo es el gran favorito de la carrera necesitando 600 metros en 40 en pelo viéndose veloz y muy bien pegado al real así que el número 4 barry white número 4 el número 2 real rocker y el número 6 strain galileo en una complicada segunda válida luego en la tercera en distancia de 1.300 metros aquí vamos a indicarle como la primera opción está número 1 cara mía número 1 pendiente porque ésta lleva puede sorprender con la monta de fernando garcía acompañaremos con el número 7 papa ronata número 7 ésta llegó a ejercito el kilómetro en 73 1 en pelo viéndose muy cómodo y rematando en 33 y cerremos con el número 6 money royal número 6 es una yegua que me da por rating esta yegua que puede atropellar los metros decisivos éxito 800 metros en 55 1 produciendo muy bien en su accionar y remato en 12-2 así que el 1 cara mía el 7 papa ronata y el número 6 money royal en la tercera válida para el 5 y 6 nacional llegamos a la cuarta válida en distancia de 1.300 metros que iba a correr nuestra primera línea y creo que la auténtica línea para el 5 y 6 nacional en el óvalo de valencia el número 8 pit rose número 8 un empleo que hará su debut en el óvalo valenciano viene con buenos apronte su último fue el de 1.287 4 en pelo viéndose muy cómodo de menor a mayor viéndose muy bien al final rematando en 12-3 así que el 8 pit road por 8 va a correr con nuestra primera línea en la cuarta válida en la quinta en distancia de 1.300 metros una prueba donde creo que son las tres yeguas que van a decidir fior de lino la número 2 la yegua no la victoria número 9 y la yegua la de nino esas tres yeguas deberían de decidir esta competencia nada victoria y la yegua la de lino peleando la punta y fior de lino atropellando a los metros decisivos yo voy a quedar con esta número 2 fior de lino número 2 por la monta de francisco quevedo esperemos que haya una fuerte pelea para que esta yegua pueda atropellar en los metros decisivos así que el 2 fior de lino número 2 como nuestra segunda línea quinta válida y en la sexta en distancia de 1.200 metros una prueba bastante complicada me agrada para ganar este número 1 el gran rock y número 1 es cierto que no es gran favorito pero no es menos cierto que si olvidamos sus dos últimas actuaciones el jinete 2 y martínez viene de llegar y un buen segundo con este yoke ejercito 800 metros en 55 2 en silla animado y trono al final rematando en 2 el número 2 el fugitivo número 12 pendiente también con este ejemplar ejercito 800 metros en 54 4 en silla luciendo muy bien rematando en 12 4 el número 9 papá junior número 9 es un ejemplar que la todas las corre bien ejercito 800 metros en 56 1 en silla luciendo muy bien en su accionar y rematando en 2-3 y el número 2 string arroba 2 porque es el gran favorito con francisco quevedo ejercito 600 metros en 49 en pelo de carrerón rematando en 16 así que entre estos cuatro está el ganador de la competencia el 1 el gran rock y el número 2 el fugitivo el número 9 papá junio el 2 string arroba en una complicada secta válida para el juego del 5 y 6 nacionales que tengan la mejor de la suerte en esta jornada de valencia a sellar el 5 y 6 y será hasta la próxima